En este vídeo te voy a mostrar el futuro de los robots aspiradores Zecotec ha presentado su nuevo Konga 5090 el robot más avanzado que ha desarrollado una tecnología muy especial que hace que sea el más poderoso del mundo ¿Quieres descubrirlo? Quédate a ver este vídeo Esto es TratoStitch, comenzamos Damas y caballeros, os presento la nueva Konga 5090 el nuevo buque insignia de la marca española Zecotec que ha conseguido un hito increíble Ha desarrollado por primera vez en el mundo tecnología ciclónica para un robot aspirador haciendo que sea el más potente de todo el planeta Para que nos hagamos una idea, la tecnología ciclónica es lo que siempre ha tenido los aspiradores estos de trineo los de arrastrar por la casa pues la han conseguido miniaturizar, hacer en pequeño y ponérsela a este robot aspirador haciendo que tenga una potencia de 8000 pascales de potencia aparte incluido una torreta láser, una serie de sensores ultramodernos haciendo que sea ultrapotente a nivel de opción y ultra inteligente Vamos a ponernos en contexto La aspiradora de Xiaomi por ejemplo alcanza unos 2000 pascales de potencia en su modo más potente Los Roombas, el Roborock S6, el Roborock S50 se quedan en los 2000 y poco pascales Este, 8000 pascales en su modo más poderoso gracias a esta tecnología ciclónica y un motor digital bruseless que hace que sea imbatible Es más, en el depósito que cuando los traigo ¿Veis ahí que tiene aquí el ciclón? Bueno, lo estoy viendo en vídeo porque se ilumina en color azul que parece súper futurista se parece a Iron Man que se enciende en azul cuando se pone a limpiar y es una barbaridad, en serio, aspira mucho Por cierto, tenéis abajo el enlace de compra en la descripción para que puedas echarle un vistazo y así puedas ya comprarlo y llevarte a casa este robot ultrapotente y dicho esto, vamos a comenzar Vamos a dejar las pruebas de aspirado para después Primero voy a hablaros de la aplicación y el mapeado porque este robot, he dicho que también es ultra inteligente porque tiene esta torreta láser que lo que hace es escanear todo el entorno de tu casa y con eso conseguimos dos cosas Primero, el robot es capaz de escanearlo todo y puede hacer un patrón de limpieza súper ordenado y lo estaréis viendo en vídeo como es perfectamente ordenado al limpiar una habitación no se pierde, sabe lo que ha limpiado, lo memoriza y limpia el 100% de tu casa cosa que está súper bien Es más, tiene un nuevo sensor aquí ves este lateral que tiene aquí como un huequito ese sensor lo que hace es apurar a las paredes para parar y hacer todos los bordes de la paredes al máximo apurado y además es capaz de detectar las patas de las mesas de las sillas y darle vueltas para recoger al máximo la suciedad Y segundo, la torreta láser también sirve para utilizarlo en la aplicación del móvil que la han rediseñado, es súper bonita y es capaz de memorizar las habitaciones y luego hacer planes de limpieza que es para automatizar nuestra casa aún más ahora luego hablaremos de ello Con la aplicación, pues básicamente el robot escanea todo podemos ver a tiempo real dónde está el robot por ejemplo, viendo que ahí está en el baño y cuando sale, lo vemos en la aplicación como sale en la vida real cosa que está súper bien También esta aplicación es capaz de almacenar 5 mapas por si acaso, por ejemplo, tenemos una casa con varias plantas o alguna cosa así puede almacenar esos mapas y por supuesto, es compatible con Wi-Fi 5G por si tenemos las nuevas tecnologías de Wi-Fi y con Alexa y con Google Home para que por comandos de voz podamos encender el robot sin tener que tocar absolutamente nada y por supuesto, en la caja también viene un mando por si hay alguien que no quiere utilizar la aplicación Os quería enseñaros la aplicación nueva porque la han rediseñado entera y es un gustazo ahora como veis, aquí tengo el mapa de mi casa escaneado yo ya he creado varias zonas por ejemplo, el azul es la cocina que incluso he puesto un área restringida porque es donde está el comededor del gato pues para que no se enrede con el cable de la fuente todo este tipo de cosas lo he marcado para que el robot ahí directamente no se meta nunca Luego tenemos un botón bien grande para iniciar la limpieza y aquí tenemos el botón de los ajustes para cambiar los planes de limpieza los modos y todo este tipo de cosas por ejemplo, aquí podemos seleccionar el mapa que tengamos y tenemos varias plantas en mi caso solo tengo una planta aquí podemos seleccionar el plan de limpieza que hayamos creado y desde aquí crear nuevos planes para crear tantos planes como queramos y luego desde aquí podemos cambiar los diferentes modos de limpieza que tiene el robot tiene el modo automático el modo borde, el espiral, el fregado aquí podemos cambiarlo el modo por zona que es que tú seleccionas creo que lo veáis una zona en el mapa por ejemplo pues quiero que limpie esta parte del salón y le das a finalizar y el robot se lo limpiará eso bastante útil la verdad el modo por zonas y también por aquí tenemos el modo twice que lo que hace es limpiar dos veces el área que designemos y el poder de destrucción tenemos la opción de que no limpie es decir que el motor se pare por ejemplo para solo fregar el eco el normal y el turbo que es donde saca los 8000 pascales de potencia luego tenemos el nivel del agua para que no friegue o que friegue con mucha agua en mi caso lo tengo en nivel medio pero si quiero ahora no lo tengo a la MOA pero lo tengo desactivado luego tenemos la programación por ejemplo aquí veis que tengo programado la cocina todos los días a las 4 de la tarde para que me limpie después de comer la cocina solo la cocina y también un detalle es que podemos ver la vida útil de los accesorios por ejemplo para saber cuando tengo que cambiar el filtro y desde aquí mismo puedo comprar un filtro nuevo cuando se agote el tiempo restante cosa que está muy bien ahora hablemos de los cepillos y de la potencia de aspirado este robot como he dicho antes tiene tecnología ciclónica haciendo que sea el único en el mundo que incluye esa tecnología que hace que se consiga esos 8000 pascales de potencia con 3 modos de opción el eco que hace el modo silencioso el que menos ruido hace el normal el modo turbo que es donde saca esa potencia máxima desde la aplicación podemos seleccionarlo y además en la caja viene 3 cepillos incluidos para que cada uno pueda coger el que más le convenga por ejemplo este es el cepillo Jalisco que es un cepillo que parece una esponja porque está hecho de microfibra que es capaz de absorber 3 veces más en una sola pasada todo lo que es el polvo que se pega en los suelos duros lo que recoge todo y está súper bien la verdad deja todo limpio es más ahora estoy viendo una prueba con harina como veis que pasa el robot yo paso el dedo y no deja nada ni rastro cosa que está súper bien luego tenemos este cepillo como de silicona que es el cepillo para mascotas la gente que tenga perro que tenga gato que dejen pelos por toda la casa este es el cepillo para vosotros y por supuesto tenemos el cepillo multifunción el de toda la vida para limpiar todo tipo de suelos alfombras para limpiarlo todo y lo mejor de todo es que lo podemos intercambiar súper rápido tardamos nada en cambiar el cepillo y así podemos adaptarlo a nuestra limpieza luego tenemos los planes de limpieza porque este robot es muy inteligente y es capaz de memorizar nuestro mapa de la casa y poder programar las zonas podemos crear planes de limpieza para decirle por ejemplo quiero crear un plan de limpieza que se llama cocina que es solo la zona de la cocina de nuestra casa y gracias a ello puedo automatizarlo para que por ejemplo a las 4 de la tarde después de comer todos los días se ponga y me limpie la cocina entonces el robot saldrá de su base y en vez de limpiar toda la casa como haría otro robot aspirador este va te limpia solo la cocina y luego vuelve de esta manera podemos programar por ejemplo las habitaciones me las haces en modo silencioso para no molestar a la gente y los baños me lo pones en modo fregado que no he comentado que friega también podemos automatizarlo como nosotros queramos cosa que está muy guay tiene hasta 50 planes de limpieza diferentes oye y podemos crearlos está súper bien también este momento la review quiero que veáis toda la suciedad que recoge estáis viendo como estoy vaciando el depósito que se abre por un lado y también tiene un filtro EPA para el tema de las alergias y las partículas de polvo que no entren al aire y veis que recoge un montón de suciedad un montón de polvo esos 8000 pascales se notan y os lo digo de verdad que lo estoy probando ya un tiempo mis opiniones son estas de que limpia muy muy bien a este modo de limpieza hay que tener una muy buena batería para que dure mucho tiene 4 horas de duración con una batería de 6400 mAh una batería muy 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 amplia que hace 4 horas de autonomía por lo que si tienes varias plantas te limpia una planta otra incluso la tercera planta perfectamente para que os hagáis un poco la idea mi casa que es una casa de unos 100 metros cuadrados me limpia toda la casa unos 40 minutos y consume no creo que ni llega ni al 60% de la batería consume muy muy poquito un 40-30% de batería por lo que podría poner por ejemplo luego el modo fregado o incluso yo que se que me volviese a limpiar porque tiene un modo doble para que limpie dos veces seguidas oye está muy bien y por supuesto este rebote aspirador no solo aspira también friega porque en la caja va incluido el depósito de agua como veis se va esto se puede abrir se rellena de agua y luego acoplamos la mopa que es una mopa de microfibra que más en la caja vienen dos para tener una de recambio cosa que es un detalle que consigue fregar activo ¿qué es eso de fregado activo Alex? pues por dos razones primero de todo desde la aplicación podemos regular el nivel de agua que queremos que eche ya que tiene una bomba de agua electrónica para que eche más agua o menos agua para que depende del tipo de suelo pues podamos echarle más agua ajustar por un si es un suelo delicado menos agua oye otros los aspiradores no tienen esta función y simplemente echan agua porque tiene un agujero y aquí podemos regularlo gracias a esta bomba y aparte también es activo porque tiene un movimiento de vaivén un movimiento de palmera que hace que cuando se desplace modo fregado haga un movimiento más natural y que abarque mucha más área y que haga un fregado mucho más intenso y que limpien profundidad cosa que otros robots esta tecnología no la tienen y hace que oye no limpien tan bien como este al tener ese fregado más natural aparte las mopas son intercambiables se pueden lavar la lavadora si se ensucian pues las lavamos y eso está súper bien al tener dos podemos alternarlas bueno llegamos ya al final de la review ¿cuáles son mis conclusiones? después de probarlo pues varias veces en mi casa pues voy a seros sincero en este canal si os vais a ver los vídeos tengo un montón de vídeos de robots aspiradores y voy a decirlo de corazón que este es el que más me ha sorprendido el que mejora limpio de toda la casa el que es más ordenado a la hora de moverse el más inteligente por el tema de los planes de limpieza tú piensa que puedes automatizarlo para que a cada hora haga una cosa diferente para que por ejemplo un día a la semana te frigue solo otro día te limpia oye eso está súper bien la verdad es una cosa muy diferente que tiene este robot esa potencia extra que tiene esta tecnología ciclónica se nota incluso cuando lo pones en marcha la primera vez se escucha ya diferente como que tiene más potencia oye me gusta mucho este robot aspirador tiene un material súper grande que no tiene problema el depósito es fácil de limpiar tiene recambios tiene un montón de cepillos incluidos en la caja cosa que otros robots solo te vienen un cepillo aquí te vienen tres no sé yo que quisiera que os diga me parece un robot aspirador muy bueno el precio de este robot aspirador es de 599 euros en el momento de lanzamiento ahora igualmente checa el enlace de abajo en la descripción porque puede que haya alguna nueva oferta o haya bajo el precio igualmente échale un vistazo al enlace que está abajo en la descripción oye un precio que es de gama alta obviamente es el robot más potente del mundo el más avanzado que te puedes comprar ahora mismo de todos los que hay obviamente es un precio elevado pero piensa que te estás comprando lo mejor como el Ferrari de los robots aspiradores para que te hagas un poco la idea yo la verdad si buscas la cosa más potente y quieres una limpieza perfecta en tu casa no lo dudes porque yo creo que algo mejor que esto no vas a encontrar y dicho esto hasta aquí este vídeo de hoy recordar que abajo en los comentarios puedes dejar tus dudas acerca del robot y no te olvides de suscribirte al canal porque pronto haré más vídeos sobre él y dicho esto hasta otra adiós y y